El pulso del fútbol de Caracol con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del pulso del fútbol en este día el primero de noviembre, mes número once del año, saludamos oyentes en Colombia, exterior, selvas, montañas del país, para hablar de fútbol, del fútbol de anoche, el fútbol que viene hoy, y nos preparamos para una jornada que ojalá sea definitiva, y con goles, la falta de gol nos mortifica, empezando por el de anoche 0 a 0, pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Don Iván, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Hernán, ¿cómo le parece? Mientras aquí no hay gol, en Inglaterra sobran, ayer 5-4, otro partido 7-5, se están matando a goles en Inglaterra, que nos manden un poquito para acá. Qué horror. Bueno, mire, Iván, empecemos con nuestros correos muy amables de los oyentes. Hombre, llegaron varios sobre el mismo tema. ¿Cuál? Y es un tema de un muchacho colombiano en la Macía. Sí. La historia es la siguiente, me llegaron cuatro correos de Jairo Salazar, de otras personas. Muchacho Poveda. Ayer salió publicado en el diario Mundo Deportivo de Barcelona, que el Barcelona le había robado, llamémoslo así, entre comillas, una de las joyitas de la cantera al Arsenal. Durante años, el Arsenal le ha sacado jugadores de la cantera al Barcelona, pero esa fue el Barça. El muchacho se llama Giancarlo Poveda. Sí, señor. Tiene catorce años, está en el infantil B del Barcelona, habita en la Macía, y están terminando los papeles para que debute. Sobre eso hubo varios correos. La Macía que haremos, Iván, es el sitio de concentración de los jugadores solteros jóvenes del Barcelona, donde tiene además unas instalaciones espectaculares, ¿no? Sí. Para trabajo y tal. Pero además le quiero agregar esto. Hay donde donde se crió Messi, donde se crió Iniesta, donde se crió Xavi. Sí. Pero miren ahí. Le tengo otro dato de jugadores colombianos. Hay un grupo de muchachos, creo que como sesenta. Ayer habíamos dado el dato del jugador de la equidad que debió viajar anoche a una prueba a Inglaterra, al Bolton. Sí. Pues justamente el Bolton va a llevar, si mal no estoy, como sesenta jugadores de Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga. A que estén allá, una semana supongo, los miran, regresan, y de esos, algunos, o algunos pueden ser, digamos, no digo fichados, pero sí observados con detenimiento por el Bolton, ¿no? Bueno. Sabe que se me pasó por encima, la verdad, se me pasó por encima, ver el muchacho del cual hablábamos ayer, que nos había enviado el señor de Tuluá, David Hernán Luzoano, el muchacho Mosquera, no lo vi porque no, ni me acerqué por el partido Real Madrid, el Collano tan interesado estaba en ver la goleada de Chelsea, Manchester United, que pasé de largo, apenas terminó, me desentendí, lástima, no lo vi, no tengo referencia, si jugó, no jugó. Oye, Rómulo. Oye, Ana Arias manda este mensaje, y lo voy a leer tal cual. En días pasados escuché al doctor Hernán Peláez decir que alargar el programa media hora más. Yo les propongo que por qué don Iván no hace parte de la Luziana y verá que el único reañado no va a ser usted, y el programa no se alarga. Todo feliz y continuado por el doctor Peláez. Respuesta, no. Pero en cambio, bueno. No me aceptan allá. No, pero mire que hay otro, otro, en medio de tanto correo pidiendo que sí, que están de acuerdo con el edad, un señor me escribió, me dijo hombre, no, no lo vayan a hacer, ¿sabe por qué? Porque yo a las dos de la tarde apago el radio para irme a trabajar, si lo hacen hasta las dos y media, ahí sí ya me varé. Entonces mejor déjenlo así. De manera que eso hay gustos de todo tipo de gustos. Mire, dejémoslo así. El señor Rómulo Bamón pregunta, ¿en qué equipos jugó Ramón Fiera Cáceres? Bueno, lo trajo el América y jugó, que yo recuerdo, en el Deportivo Pereira. Eh, puede que estén. Pero la fiera no tenía, no era un jugador conocido en Argentina, vale la pena hacer varias aclaraciones. Llegó en bus. Casi que llegó por bus, ¿no? Llegó en bus. Jugador desconocido. Esos son los casos, como el de Funes, que era un jugador desconocido, a ese sí, la verdad fue un trabajo de, de búsqueda, de selección, de alguien que lo recomendó en Buenos Aires, lo mío, la fiera Cáceres, ¿qué otros jugadores llegaron así desconocidos triunfaron? Sergio Galván, por ejemplo, que lo trajeron del norte argentino, lo trajo recomendado el Petiso Núñez a Luis Ecalde, y es el goleador hoy en Colombia histórico. Pero... El mismo Pájaro Juárez. También, y, y yo creo que el que recomendó a la fiera Cáceres fue Guillermo César Reynoso, que había jugado en el América, un volante, un cinco. De manera que... Muy bueno, eh. Iván, eso, cuando usted busque un jugador, no se vaya donde los empresarios. Usted dice al empresario, usted esté aquí, aquí está en este hotel, que yo voy a mirar fútbol. Después de que yo mire, y vea un jugador, hablo con el jugador, y entonces le paso los datos al tipo ligumbre, así el papel así. Claro. Pero no lo mande a él, a ver qué jugado, porque ahí sí perdió. Que pasa mucho en los equipos nuestros, ¿no? Mandan personas... Bueno, le parece la época, la época en que se iban, por ejemplo, los directivos, recordemos, se iba a fachar, y entonces se instalaba en un hotel en Buenos Aires, y comenzaban a llegar todos los jugadores del Junior a saludarlo, y cada uno le llevaba un recomendado, un recomendado, un recomendado, y terminaron, y hay casos que ha contado la historia tan graves, como usted lo contó alguna vez, del tipo que contrató un mesero del hotel, y se trajo un mesero del hotel. Sí, mire, Iván, bueno, vamos a seguir, por supuesto, con los temas, pero mire, Germán a Palermo, desde Corozal, Sucre, la Perla, la Sabana, dice, si algún futbolista profesional no está en la memoria de Hernán Peláez, nunca fue futbolista, porque Hernán lo recuerda todo, sí, Hernán tiene muy buena memoria. Germán Acosta dice, ¿cuál es el técnico que más gana en el mundo? Pues yo entiendo que es este Mourinho el que más gana, y usted... No, 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 tengo, no. ¿Un inglés? El técnico que más gana hoy por hoy, no, el técnico que más gana hoy por hoy en el mundo se llama Fabio Capello. Ah, en Rusia. Uno. Sí, en Rusia. Pero mire, y encima, no, y encima, hay otro, hay otro, el técnico del del ANSI, del ANSI, donde está Eto'o, es el que más gana, no, no, el ANSI, donde está Eto'o, el equipo, ese es el que más gana, y ese es, ¿cómo se llama, hombre? Uno que dirigió el Arsenal, dirigió una selección, es un holandés, en este momento se va, no es Van Gaal, es un holandés famoso, 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 que está dirigiendo al Chelsea, no, es un holandés, es un holandés, es el que más gana, y después Capello. Y le quiero contar, pero usted ayer dio el dato de la oferta que había hecho, o que estaba haciendo el Paris Saint Germain para Mourinho, y me acuerdo que... Lo desmintieron hoy. Ah, sí, lo dije, ah, entonces era carreta. Sí, hoy ya salió publicado en dos o tres periódicos, el Paris Saint Germain salió un comunicado y dijo, el señor Cristiano Ronaldo es jugador del Real Madrid, no hemos entablado ninguna conversación, no hemos hablado del tema, luego todo no son más que especulaciones. Aquí está el caso del pelado de Giancarlo Poveda, Giancarlo Poveda, es que dice que el Barcelona, el Arsenal, el año pasado, reclutó a dos jugadores de la Masía, el Barça no perdonó la intromisión, no por eso, pero eran dos por uno, se llevaron dos ellos, y el Barcelona se lleva uno, el pelado colombiano, bueno, lo importante es que el pelado tenga... José Ángel Almanza pregunta quién es actualmente el mejor cobrador de Tiro Libre en el fútbol mundial, yo le digo, un jugador a los 13, 14 años, como el caso de Poveda, es muy temprano para saber, nosotros tuvimos un muchacho, y recordémosle a la gente, tuvimos un muchacho, que actuó en un campeonato mundial infantil, Cortázar, de Cali, muchacho, y entonces salió que se lo llevaba al Nápoles, eso le recuerdo que fueron páginas enteras en los periódicos sobre ese muchacho, y al final le cuenta a ese muchacho, hola, ¿qué hará?, ¿dónde hará?, ¿quién tendrá algún dato de ese muchacho Cortázar? No, el pelado vive en Cali y está vinculado al fútbol, yo me acuerdo que alguien me aclaró eso, hombre, es que el fútbol es tan, de oportunidades tan raras, mire que una vez vino River a jugar a Colombia, y tenía un partido en Medellín, y no sé a través de quién le dijeron, hombre, hay un jugador en el Cali peruano que les puede funcionar, Guaranga Daga, dijeron, bueno, listo, mándelo, mándelo, fue que el hombre se lesionó en un entrenamiento en Cali y ni siquiera pudo llegar, o sea, eso es cuestión de suerte, Iván, si el tipo está en su día, llega, si no, pierde el año, se quedó, mire el caso de... Como aquí, por ejemplo, hubo un muchacho en Santa Fe, en Santa Fe hubo un muchacho amigo suyo, inclusive creo que en estos días lo mencionó, Juan Carlos Torres, Torres, sí señor, muchacho, fue de los primeros que viajó a Argentina, por su cuenta, y se metió en River, ¿usted cree que a Falcao le llamó River? No, Falcao hizo el esfuerzo de irse, meterse ahí, pasar todos los cursos y todas las pruebas. Sí, no, eso, en el fútbol es una cosa tan curiosa, ¿no? Mire, lo que pasa es que los equipos grandes de Europa hoy han bajado la edad, es decir, hoy, si ven un jugador como este muchacho por edad de 14, o quizá uno de 15, ahí mismo, este va a ser, puede ser o no, es una lotería, puede que dé o no dé. Es una apuesta, es una apuesta. A ver si de pronto le sale, mire, entonces usted me dice. Ahora, si le sale, se ganan un billetal, grandísimo. Ah, sí, claro, pero, pero el problema es que salga, ¿no? Bueno. Usted no sabe la historia, por ejemplo, de Iniesta, Iniesta, Iniesta era un muchacho que jugaba muy bien en Altavilla, Alvilla, Villalvilla, la ciudad donde él nacía, y jugaba en el equipo del pueblo, y hubo un torneo regional, y allá lo vio un veedor del Barcelona, y entonces le propuso, y Iniesta estuvo dudándolo, porque también le llegó una oferta al Real Madrid, al final le dijeron, no, es que aquí le damos la posibilidad de estudiar, y la masía, y todo, y decidió irse para allá, y le dijo a los papás, me voy a tratar de ser futbolista en el Barcelona, y se fue con los papás, y los papás lo vieron allá, el muchachito casi se devuelve, porque entró llorando, bueno, yo no me quiero quedar solo. Le dijo a los papás, inténtalo, por lo menos seis meses, inténtalo seis meses, y ahí se quedó, y hoy cuánto vale, no tiene precio. Bueno, ya los oyentes tienen suficiente información de Barcelona, ¿no? Mire, José María Pineda... ¿Qué hago si en el Real Madrid no ponen los de ellos? Dios mío. Mire, José María Pineda hace una pregunta, pero yo no sé por qué, dice que si Cristian Marrugo se quedará otro semestre en el Tolima. Pues hombre, yo no sé. Parece ser que Marrugo va para el Pachuca, hay una conversación entre Slim, Slim compró el Pachuca. Sí, sí, bueno, el Pachuca es un equipo grande, grande en estructura y en organización. En todo, y como a Slim le gustan las cosas grandes, como quedarse, por ejemplo, con todo el concepto del 4G, etcétera, y todo, a él le gusta lo monopolístico, lo grande, apoderarse de todo, ¿no es cierto? Que no haya competencia, a Slim le gusta el concepto monopolístico, entonces, que no va a ser el patrón nuestro pronto. Señor, va para España. Sí, dicen que... Sí, sí, no es la que compra prisa. No, que va a meter plata en España, yo no sé. Mire, bueno, y si tiene, entonces, le decía, compró el Pachuca, y va a ser uno de los pocos equipos del Slim. Bueno, y lo cierto es que Marrugo anda en un excelente momento, ese es el mejor jugador del Tolima, en este momento. Emir Murcia, es una ama de casa, nos escucha todos los días con su familia desde Planadas, Tolima. Muchas gracias, señora. Que vea, pues, ponenla. Me contaron una, a propósito de Emir, me contaron una anécdota. ¿De quién? ¿No le parece que el director del, una anécdota, el director del IDRD de Bogotá, un señor que se sacó de la manga, como todas las cosas, los nombramientos del alcalde malo que tenemos en Bogotá. Señor. Que teníamos, que ya no estoy allá, del señor Petro, un desastre como alcalde. Bueno. Un señor que llama El Emir Pinto, El Emir Pinto, y el tipo se presenta y dice, yo soy El Emir Pinto, el único Emir que no tiene arena. El hombre, bueno, el hombre, ven. Qué horror, por Dios. Hola. Si ese tipo maneja el deporte en Bogotá, con razones tan así. Mire, ponen cuidado, hay otro señor, Daniel Pineda, que cuál fue el mejor jugador extranjero del Tolima, en su historia. Hombre, yo creo que Oscar Jamardo, me parece que fue el jugador, como lo fue Montanini en Bucaramanga, eso sí, de eso no hay discusión. Yo no sé, de pronto yo apostaría por Víctor Hugo del Río. No, hay varios, pero, pero Jamardo fue un jugador del momento crítico de Tolima, vino, jugó, trajeron a millonario, fue campeón, volvió a Ibagué, vive en Ibagué, y vea, y se me ha olvidado, su hijo alcanzó a jugar en reserva del Tolima, pintaba muy bien, pero así, y yo encontré otro, encontré otro, del cual no habíamos hablado, Carlos Isquia. Claro, el Isquia Junior jugó inclusive en una selección juvenil de Colombia. Claro, claro. Es que es colombiano. Claro, Carlos Isquia jugó en el papá y el hijo, encontré ese, pensé. Esta pregunta. Me lo mandó un oyente que me mandó una lista de hermanos y todos, pero de colombianos, no estábamos pidiendo jugador, papá e hijo extranjero, no era colombiano. En eso había que poner a Colochini, papá jugó, el hijo, ah, pero el hijo no jugó acá. Bueno, mire, Iván. El hijo no vino acá. José Fonseca, dice, hombre, una pregunta curiosa, ayer el Pasto jugó con un uniforme azul y no con su tradicional. Es posible que un equipo juegue el primer tiempo con el uniforme de un color y el segundo con el otro uniforme. Pueden cambiar de uniforme, pero deben conservar en alguna parte los colores del equipo, ¿no? Eso es muy de los italianos. Usted ve los uniformes rarísimos, pero en el escudo están los colores, bueno, y el escudo original del equipo, ¿no? Y esa moda ya se copió en toda parte, ¿no? Usted supo que hay un equipo que intentó jugar, no sé si fue en el Perú, o dónde fue. Eso fue en Venezuela. Cualquier, una cosa así. El Táchira, con camisa rosada, y los hinchas le dijeron, no. No, no. Que lío, no, es que imagínese pasar de la camisa rosada, recuerdo, el, el chalaco. No, el Sport Boys del Chalaco. El Sport Boys. El Sport Boys, el Palermo. Sí, señor. El Real Cartagena jugado. Ah, sí. También de camisa rosada. No, no, eso se va poniendo. Pregunta José Ángel Almanza, ¿quién es el mejor cobrador de tiro libre hoy por hoy en el mundo? No, es muy, bueno, habría que mirarlo por el lado de los goles, ¿cuántos goles han hecho? Pero hay muy buenos cobradores y males. Y eso no se consigue, sino practicando, de una vez les digo, si usted no patea. En los últimos, en los últimos dos meses, el mejor, y ahora dígame, ¿cómo es el Barcelona? El mejor es Messi. Messi está pegando muy bien. De tiro libre, cosa que no hacía antes. En cambio, uno que la metía cada vez que ponía una pelota y le pegaba con fuerza, subía, bajaba, que era Cristiano Ronaldo, tiene cerrado el arco. Bueno, pero mire que aquí en Colombia tenemos, Giovanni Hernández cobra muy bien. Le pega muy bien Giovanni. Falcao, podría también ya entrar. ¿Sabe que le pega muy bien? Juan David Valencia, del Nacional. A ese muchacho le pega espectacularmente bien. Le pega bien Gilberto García, el Alcatraz. Mire que acaba de ser gol Falcao también, de tiro libre, que no era habitual. No, si tenemos varios, ¿no? Eso, es practicando y nada más. Señor, permítame, por favor. Nada más, dándole y dándole. Una pequeña pausa en el pulso de Caracol Este es, el pulso del fútbol Caracol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Hola, ¿cómo son los equipos, no Iván? Anoche vi la exhibición de Sao Paulo contra la Chile, no, 2-0, claro, echaron un muchacho. La Chile no existió. No, no, se acabó. Además, ese equipo es brasileño. La Chile no existió, además, además, le echaron a Mena. Sí, ahí quedó. Y entonces, cuando ya el marcador estaba 2-0, no hubo forma de reaccionar, nada. Luego, mucho mejor Sao Paulo. José de San Pablo toca esa pelota, tiene un equipo muy bueno, joven. Ese equipo, esa escuela de San Pablo. Pero fíjese que le va muy mal en el campeonato. Claro, es que allá así no comen de cuento, eso allá. Pero mire, hay un detalle, hombre. Los equipos deben entrenar con 11 y deben entrenar con 10 jugadores. Yo he visto técnicos que dicen, bueno, la práctica del tal día, vamos a jugar 9 de este lado y 11 del otro. Porque es una manera de acostumbrar a los jugadores a que en una emergencia como la de anoche, sean capaces de moverse y de equilibrar en parte un partido. Pero no pudieron. San Pablo les ganó muy fácil y creo que está adentro. Y van dos goles visitantes. No, yo creo que están adentro. Porque hoy tenemos dos partidos, señor. Cerro Porteño Tigre en Asunción. Ese partido va a las 5 y 15 en Colombia, o ahora de Colombia, se puede ver en Fox. Lo mismo que independiente en su cancha recibe a la Católica de Chile. Estamos hablando de etapas ya de finales, ¿no? Ese Porteño Tigre es el segundo partido. Sí, estamos hablando de partes de final. Sí, Cerro Porteño Tigre define no hay quien avanza. Porque ya habían jugado en Tigre. Veremos a la joya de Magliolo. Jugando con Tigre. Cerro Porteño, el que dirige Fosati, es muy bueno en Asunción. No sé si juegan en La Hoya, que es el estadio de Cerro, o en la Hoya. Juegan en la Hoya. Sí, claro. Juega en Independiente Católica, juega Fabián Vargas. Fabián Vargas. Yo tengo una duda, Hernán. Yo, escúseme, tengo una duda. Yo creo que Cerro Porteño Tigre es el primer partido. Sí, sí. No habían jugado. Los que habían jugado era Cerro Porteño y Lanús, que fue cuando lo hicieron. Ah, no. Tiene usted razón. Si Tigre le ganó a un ecuatoriano. Sí, al Quito. Sí, sí, sí. Estoy equivocado. Sí, sí. Al deportivo. No, no. Es el primer partido. Es el partido de ida. De ida. Falta el partido de vuelta. Sí. Y en cambio en Argentina es el partido de ida siendo menos, menos, menos escándalo y todo, ¿no? Este es el ejemplo. Es en los equipos. El técnico, puede que sepa o no sepa, el técnico es el hombre que organiza el grupo. Nada. Pero si es un Caruso Lombardi, eso es escándalo mañana, tarde y noche. Hombre, un saludo para Germán Centurión, que se lesionó y no va a estar en la nómina santafereña. No tenía nada que ver con la Independiente Católica, se reportó el INVI funny, Germán Centurión, no tenía nada que ver. Usted lo pone ahí para que yo entro y le pegue la pelota con los quarterbacks, no, 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 no voy a entrar al saco, no voy a entrar al saco, perfecto, es que hay dos noticias esa de Centurión y la de Juan Fernando Caicedo el delantero del Quindío pero déjeme termino con los partidos de Copa Sudamericana, hay varias cosas, mire, en la Católica, esta puede ser la última oportunidad para Martín Lazarte, el técnico de la Católica, en el campeonato la Católica va a décimo segundo, entonces claro que los directivos le han dicho, si no llegamos a final de Copa Sudamericana de esta Copa Bridgestone, Sudamericana a Dios Lazarte el Cerro Porteño es dirigido por un conocido Jorge Fosati y Tigre es dirigido ahora por Gorocito, ya, y el operativo policial en Tigre perdón, el partido de Cerro Porteño en Tigre va a ser muy grande, anuncian pues el doble de efectivos con razón por aquello del problema que hubo entre Cerro Porteño y Lanús en el último partido, no, y Colón de Santa Fe que se armó que, y Colón fue, sí usted supo que la dirigencia de Colón tuvo que pagar para liberar a 35 revoltosos hinchas que los detuvieron entonces tuvo que pagar la fianza para que los dejaran en libertad, pero tiene usted razón, y además si van a jugar en la olla Iván, hay menos seguridad en defensores del Chaco, ¿no? pero fue... un tatico es el partido de Sao Paulo II frente a la Chile William José, un muchacho nuevecito, hizo los dos goles y se comió el tercero y el segundo gol, Hernán, fue un contragolpe muy lindo se vio desde donde arrancó desde el arquero recobraron ahí en las 18, desde ahí arrancó el viaje y lo terminaron muy bien y ese muchacho William José se perdió el tercero fue la figura del partido, ¿no? y al pobre San Pablo pero muy mal a Chile muy mal, muy mal muy desbaratado, yo lo había visto bien, pero no señor, una pausa, por favor Caracol Radio 100.9 FM Bogotá Caracol Radio más compañía seguimos en el pulso del fútbol Caracol en el pulso del fútbol el jugador que está en todas como Supergiros que tiene más de 4.000 oficinas en toda Colombia bueno, Iván, sigamos ¿vió el partido anoche? el de... sí, Nacional Pasto yo había dicho yo había dicho lo primero hay que decir es que la iluminación del estadio de Pasto es muy mala sí y la transmisión se veía supremamente oscura ¿no era su televisor? le falta no, ¿por qué usted la vio bien o qué? yo sí no la vi tan mal no bueno, pero puede ser esto va a cambiar mire, señor pero, ¿se acuerda que le dije yo? el Nacional va a buscar su empaque pero hay que decir en favor de Nacional el segundo tiempo lo tuvo Nacional para ganarlo, Iván ¿ese Avilés Hurtado se comió una? no, se comió y ese cuadrado tapó mucho el cuadrado sacó 4 o 5 pelotas que iban para adentro es cierto o sea, el Nacional llegó y el otro caso bueno, seleccionó a Eduardo y fíjense que tenía a Pérez Gerson Córdoba Valencia y Alexander Mejía tenía 4 hombres de marca era un equipo muy equilibrado y aún así también el Pasto le se dio un tiro en el palo y le llegó y como le parece que Alejandro Bernal también entró y tuvo una oportunidad pero este es un mensaje un consejo para Gerson Córdoba Córdoba yo sé que te están tomando como trompo es decir ya uno sabe al jugador que van a sacar es a Córdoba el volante entonces aguanta el chaparrón tranquilo mi hijo que en un momento serás titular confirmado porque yo creo que a un jugador eso le va tallando Iván yo lo para que vea cómo son las cosas y cómo piensa cada uno y cómo trabaja cada uno usted le mandó un mensaje así de conciliador a Córdoba espérate aguante yo mando el mensaje diferente ¿cuál? yo lo mandaría Córdoba Osorio no manos si es más al pelado Córdoba ah bueno no pero no no porque también en millonarios está pasando lo mismo con el pelado Caniza Ortiz usted ha visto que sí no es que se ha vuelto Hernán Hernán se ha vuelto que los técnicos son repetitivos es por eso el cambio cantado veinte minutos sale fulano entra fulano eso es de los técnicos ¿no? sí hombre al jugador eso es como nosotros con las secciones ya sabemos en qué momento va Supergiro en qué momento va Weldon ya sabemos está bien pero digo yo a los jugadores hay que entenderlos yo entiendo que el jugador va a empezar el partido y el tipo pensa ay hermano este hombre mira sacar y preciso tan lo saca por cuestión lo que sea el jugador la primera vez por eso algunos van y le dicen hola no hay otro pues para sacar porque siempre me sacas a mí y eso ha pasado yo me acuerdo de una vez que hicimos un programa con en televisión usted y yo con la cachaza Hernández que nos colaboró sí y ese fue eso no ha cambiado y le dijimos a cachaza usted va a estar en el banco ¿cierto? y usted amague que quiere entrar y me acuerdo que cachaza resultó muy buen actor ¿se acuerda? se paraba del banco y le decía señal al tipo a mí nunca lo metió y con los titulares pasaba eso claro el pobre Gerson Cordoba y Caniza ya deben saber hermano este hombre me la tiene montada y me va a sacar y pum lo sacan una vez está bien pero no es solamente de los técnicos colombianos no 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 eso es de todos los técnicos como le pareja en Real Madrid Muriño sale fulanito y entra cacá ese ya también se conocen los cambios claro y uno sabe que cuando y hay unos a los que no tocan nunca y como le parece el del Barcelona sale Xavi y entra Cés o sale Villa sale Alexis Sánchez y entra Villa se conocen los cambios de memoria y hay otros jugadores como ese Vizcaizacú que tiene el Cali que sabe que lo van a meter faltando 15 minutos siempre lo meten o 20 yo creo que en eso los técnicos tienen también que tener sentido decir hombre esto muchachos no es justo estar así usted dice manoseando jugando con ellos a no ser que antes del partido les digan hermano usted va a jugar 20 minutos ah bueno listo pero bueno eso no lo puede decir un técnico no le puede decir usted va a jugar solamente 20 minutos porque no sabe las circunstancias del partido bueno para que vea de todas formas Córdoba alístate que el próximo partido te van a sacar otra vez no te pongas complicado oiga Iván pero como es el caso del muchacho Caicedo hombre el caso de Juan Fernando Caicedo muy curioso al principio la noticia era no volvió a los entrenamientos bueno la gente que lo llamaban y que no contestaba es decir el tipo salió y se fue de Armenia sin decirle a nadie nada el Quindío tuvo al cabo de las 500 que sacaron un comunicado lamentando la decisión que había tomado el jugador pero en el fondo protegiendo al jugador porque dicen que por razones familiares él se fue de Armenia porque su familia su mamá está muy enferma y tal pero Juan Fernando Caicedo a los 23 años uno no puede dejar tirado el puesto tiene que ir a hablar y decir hola me tengo que ir o deme una licencia ¿no? tipo ahí se fue a mí me da la espina lo único que uno dice Hernán lo único que uno dice es que así como el club el jugador tiene derecho a decir si el club lo echa mañana si no usted me paga todo el contrato los clubes también tienen derechos tienen derechos hicimos un contrato respételo lo puede haber tirado entonces ahí no solamente ahí es donde uno ve que este González Puche y esa agremia tiene que entrar pero también para respetar la profesión para hacerle ver a sus dirigidos a su gente que eso no es así pues oígame bueno yo me quedé con ganas de verlo en plenitud a ese muchacho el día que vino a Bogotá no hizo nada en el segundo en el partido que perdieron con Tolima se debió al hombre fuerza llegada y tal y bueno se fue entonces falta ver cómo es el contrato que tenía o cómo era el contrato que él tenía con Quindío ah no pues imagínese con Ángel cómo será el contrato quién sabe sería por partido usted sabe de quién estamos hablando de los contratos de Hernando Ángel le tengo la historia que ayer empezamos a preguntarnos sobre el caso de Alianza Petrolera la ficha Alianza Petrolera es de Barranca Bermeja por ahí tengo el nombre del señor ese señor le dio una especie de como le dijera yo de arrendamiento a nacional de comodato sí dos años inclusive es de dos años porque el estadio Villazapata así se llama está en es de la municipalidad sí pero lo están arreglando reformando van a hacer uno nuevo y calculan que no antes de tres años Barranca Bermeja tendrá un estadio en forma entonces no es que se lo lleve la organización porque no quiere estar más en Barranca Bermeja sino porque no va a tener estadio no va a tener un poco el caso del Cúcuta entonces ellos dijeron los de nacional o el caso de la Unión Magdalena que se va para Río Hacha ¿sabió usted? sí porque el estadio está en tan malas condiciones que van a ir a jugar a Río Hacha entonces se van para Guarne inclusive el nombre lo van a conservar Alianza Oriental se va a llamar el equipo mientras juega en Guarne nacional no está interesado en adquirir la ficha ni la quieren vender los dueños porque algún día regresará Barranca Bermeja pero nacional sí puso toda la infraestructura con una condición los jugadores que son de nacional pues tienen la oportunidad de ser vistos de mostrarse de eso es lo que pretende nacional de manera que por ahora la ficha sigue siendo propiedad de la gente de Barranca Bermeja donde está inclusive me parece que está la gobernación porque fue en la época de Serpa que hicieron cuando era gobernador que hicieron esa operación de manera pues que queda aclarado el tema de Alianza Oriental o Alianza Petrolera hola que mal usted haría esto no es que también el Atlético de Madrid va a ser el primer club en el mundo que va a tener en su propio estadio un sitio donde reposen las cenizas de sus hinchas no no bueno lo va a ser ¿cómo le parece? no yo yo si le digo que le he pedido a mi familia ¿qué? primero que todo que yo no quiero funerales ¿ya? no por temor a que no sea muñeca y se armaría no 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 seguramente vaya gente pero es que los funerales se han convertido en una cosa donde la gente va a fumar como locos y a hablar y llevan inclusive algunos si llevan incluso su canequita a beber y es a echar chismes no 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 pongámonos en serio yo eso no lo quiero eso uno dos que me cremen y me echen en un búnker de un campo de golf eso es todo el búnker es la cosita de arena y adiós 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 se acabó la película mire ay hombre debemos así bueno mire Iván bueno pero es que usted no entiende el significado para uno de eso oígame ayer vi el gol de Guarín de Freddy Guarín buen gol oye entró por un costado oiga me vi ese partido me vi ese partido Chelsea-Manchester-United ah si si fue muy muy interesante ¿cómo le parece que arranca ganando Manchester United empate el Chelsea vuelve primero dos regalos del Chelsea dos regalos y le confirme algo que vengo diciendo ese David Luiz es muy mal jugador no hombre es muy mal jugador ese brasilero ese peludo eso es un tesoro tu larga de la defensa y ese pelo al aire no 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 que jugador tan mediocre 12 1-1 2-1 volvió a ganar el Manchester volvió a matar el árbitro dejaron un penalti y ya sobre el final iban 3-2 ganando Manchester United con regalos de la defensa sobre el final en el minuto 92 empataron empataron entonces tuvieron que ir a ti pero lo va a González nosotros nos quejamos aquí en Colombia de que algunos técnicos concretamente Bolillo Gómez el año pasado salía y descalificaba a sus propios jugadores pues resulta que el viejito Alex Ferguson bravísimo dijo el culpable de todo es Nani dijeron pero ¿por qué? dijo porque cuando estábamos 3-2 Nani tenía la pelota y tenía que haberse ido al banderín del tiro de esquina y allá entretener perder tiempo para que el partido terminara perdió la pelota y nos empataron ya y entonces vino el alabio ese Nani tuvo un agarrón ese Nani tuvo un agarrón en pleno partido durísimo con Oscar el brasilero pero fue buen partido Hernán muy interesante muy agradable claro hay que decir a favor de Manchester United que no estaba ni Juan Percy ni estaba Rooney ya y que había varios suplentes y el el gol del 4-3 que define la serie es un regalo impresionante pero mire alguien dirá bueno en un 5-4 hay muchos errores y hubo 4 goles de errores defensivos el árbitro dejó de pitar una pena máxima a favor del Chelsea impresionante grandísimo una mano dentro del área oiga oiga Iván pero tomándola por otro lado el ambiente para Nani después de esta declaración no es el mejor en el Manchester eso significa y está de salida eso significa que si a Nani como lo dije ayer lo logran transferir ese billete o parte de ese billete servirá para que James Rodríguez llegue al Manchester o sea lo de James Rodríguez y si hay comprador para Nani de 30 millones de euros no sé no creo pero bueno no sé no creo y usted con 30 millones de euros no sé no sé cuánto valdrá la cláusula de rescisión de James Rodríguez entiendo que está por 30 35 35 millones de euros con esa plata les toca poner un billetico pero bueno lo cierto es que me llamó la atención la declaración usted se imagina el ataque del Manchester United le pongo la situación con Antonio Valencia por la derecha James Rodríguez por la izquierda Rooney Iván Persi señor permítame que está pendiente este mensaje regresa el pulso del fútbol Caracol Iván mire que en toda parte hay problemas el jugador capitán del Zenit del equipo de San Petersburgo de apellido Denisov presentó disculpas hoy por unas declaraciones que dio hace un mes donde criticaba la llegada de Hull el brasileño y de un jugador belga Witzel por esos dos jugadores el Zenit pagó unos 130 millones de dólares y por supuesto salarios altísimos en su momento este capitán Denisov dijo ese jugador Hull no tiene ni la categoría de Ronaldo ni de Messi ni de nadie no merece el salario que le van a pagar si eso lo dice el capitán y usted juega en ese equipo imagínese la bronca o la falta de unión de grupo eso pasa mucho en los equipos el problema interno el problema interno cuando un jugador se llaman celos no y cuando un lateral sabe que el otro gana el triple dice pero como yo también y a que le pagan tres veces por qué no sé ahí van a tener pues que corra él por mi tres veces eso yo me acuerdo siempre en paz de descanse de Osvaldo Calero que siempre le decía a los extranjeros corra hermano que a ustedes pagan en dólares a mí me pagan en pesos corra pero bueno en fin oígame Iván cómo le parece que Ricardo Gareca desmintió que Boca Juniors lo tenga en la carpeta para ser técnico lo curioso fíjese usted cómo es la vida que tanto Falcioni como Gareca fueron no solamente compañeros sino grandes amigos en su época de la América de Cali entonces lo que sí está claro es que Falcioni Falcioni llega a diciembre pero de ahí no pasa yo creo que sí tiene muy mal ambiente y Hernán todo apunta diera la impresión que todo apunta a que Riquel me vuelve en el mes de enero con un cuerpo técnico amigo eso eso está marcado por allí sí siempre y cuando Falcioni no salga campeón es lo único que lo salvaría pero pero Niels va muy bien y eso demuestra el trabajo de Martino Martino es un técnico interesante es el tipo resultadista y ahí va hombre tiene su cuento hay unos jugadores increíbles ese Camoranesi fue y le metió una patada creo que fue a Jense uy no una patada sí a Jense le metió una plancha entonces le dijeron hombre usted por qué no se disculpa con Jense si me pongo a disculpar con todos los a los que le voy a pegar no tengo tiempo a todos los que le he pegado y a los que le voy a pegar no 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 dejemos así más pies sí sí y le preguntó ese es como escachado le preguntaron como él jugó con Italia se acuerda que fue campeón con Italia él fue campeón mundial con Italia en el en el en el en el en el noventa y seis entonces no en el no 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 2006 2006 y entonces 2006 en Alemania entonces le preguntó pues las las preguntas nuestras bueno y el día que juegue en Argentina Italia usted con quién va a ir yo no me interesa con cualquiera o sea que el tipo es de de una vez para que no me hagan no me pregunte más bueno resulta que piqué el defensor central del Barcelona volvemos a Barcelona lo tuvieron allí sí sí porque es noticia lo tuvieron a punto de reaparecer contra Real Madrid lleva un mes y medio por una simple lesión que dura 15 días y hoy toda la prensa en España pregunta qué pasa con él no sé no sé si es que hay algún problema por ahí dieron pistas de que se había recaído pero es algo extraño la lesión mes y medio para una lesión de tobillo no parece lógico dentro de los cánones médicos quiere que le diga quiero recomendar no espere espere quiero recomendar yo quiero decir quiero recomendar y no es señoras no es señora para que me pongan bravas no una página de mujeres bonitas es que yo voy a decir lo de Piqué Piqué es tronco ahora sí recomiende su página señor ¿cómo así que Piqué es tronco? ay no me diga ¿le parece mal jugador? discretísimo defensa no me diga más ¿le parece discreto defensa? discreto defensa periódico de barcelona mb publican una serie sobre los ganadores del balón de oro a todos los muchachos les recomiendo entrar y leer la historia de los grandes ganadores del balón de oro han presentado ya ya van como seis masopús muy interesante es una serie para que aprendan algo de quién es una serie pero ya han publicado varios capítulos y están recolectados están recopilados se llama la serie del balón de oro muy interesante muy bien señor el tiempo terminó la cita es para mañana ya sé que en mi lista tengo que cancelar no puedo volver a dar una sola noticia del barcelona porque inmediatamente me caen hoy abrió con barcelona y cerró con barcelona pero mire no abrí con un colombiano abrí con un colombiano con Giancarlo Poveda no con el barcelona y no con Giancarlo Poveda y fueron unos correos que me llegaron señor voy a tener que pedirle a Caracol que en mi contacto dice y en su negocio del pulso del fútbol usted no puede hablar del barcelona señor mañana está complicado el tema mañana aquí después de la una de la tarde el pulso del fútbol Caracol